La conceja la delegada del área de promoción de la ciudad y comercio Carolina Lafita ha destacado el éxito de participación de una nueva jornada de la campaña Ven al Centro, un programa de actividades de ocio para grandes y pequeños que organizada por el Ayuntamiento de Almería y la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Comercial Abierto Almería Centro busca ayudar al pequeño y mediano comercio generador de muchos puestos de trabajo y sustento de muchas familias almerienses. La nueva campaña de dinamización comercial que mantiene su epicentro en el Paseo de Almería y en torno se puso en marcha el primer fin de semana de noviembre y contará con diferentes actividades culturales y de ocio todas las tardes de viernes y sábados a lo largo de los próximos cuatro meses. Acompañada de la gerente de Almería Centro, Carmen Sánchez, Lafita recorrió el Paseo de Almería, escenario este fin de semana de numerosas actividades y ha reconocido que esta nueva iniciativa llega de la mano de los propios comerciantes. Con ellos se va a seguir colaborando y trabajando para mejorar y dinamizar el comercio tradicional, el de toda la vida, entendido como un elemento fundamental en la revitalización económica de la ciudad y en la creación de empleo gracias a su capacidad de emprendimiento. Se tratan de actividades dirigidas fundamentalmente a la familia para que los almerienses nos animemos a salir las tardes de los viernes y sábado a pasear y hacer esas compras necesarias con el comercio tradicional, el que ofrece una especial atención, ha dicho la concejala de comercio que ha agradecido la colaboración de al centro para poner en marcha esta iniciativa tan necesaria para dinamizar la ciudad.